Muchas gracias, amado, Francis Yerian, y toda la gente que a este momento ha estado con nosotros en el día de hoy. Ayer precisamente nosotros hablábamos de este tema y de las informaciones presentadas, surgidas, desde el Ministerio Público al país, a todos los dominicanos y los diferentes procesos que se llevan a nivel de persecución a la corrupción. Diferentes casos, como todos sabemos, están en estos momentos en el Ministerio Público. Inmediatamente sale a relucir el nombre del expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, la mayor fuerza, independientemente de, al momento, la mayor fuerza política del punto de vista de los integrantes, aunque poco a poco se están yendo los aguacates para otro lado. Pero al momento lo es, desde el punto de vista del padrón. Entonces, ante todo esto, veíamos el domingo, en la noche, inmediatamente, que luego de surgidas las declaraciones o las informaciones, más bien, que brinda el Ministerio Público, mencionar al nombre del expresidente, el Partido de la Liberación Dominicana y su comité político, en voz de Charlie Mariotti, lo teníamos en los medios, hablando de, fijando posiciones al respecto, tildando de irresponsabilidad, un sinnúmero de posiciones asumidas y tildando al Ministerio Público de una y otra cosa. En el día de ayer, como era de esperarse los medios, la prensa abordaron a representantes del Ministerio Público un corte, una respuesta que sabíamos indiscutiblemente si iba a ser viral al escuchar a la magistrada Jenny, a la fiscal Jenny Berenice, referirse a estas declaraciones que había dado el Ministerio Público la noche anterior y la respuesta que dio el Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a escucharla, muchachos. El PLD ha atacado las investigaciones del Ministerio Público y ha hecho unos calificativos fuertes a los que están haciendo. ¿Qué le parece? No creo que se pueda decir que hayan dicho nada sobre la acusación, porque usar clichés políticos no es referirse a la acusación. Y, en modo alguno, el Ministerio Público, este Ministerio Público que dirige la magistrada Miriam Germán Brito, no entre en discusiones políticas. El que quiera discusiones políticas, que busque políticos y discuta con políticos. El que quiere discutir con el Ministerio Público, que busque buenos abogados, porque nuestra acusación está blindada. Nada de lo que se dijo ahí se dijo sin tener prueba. Entonces, como no se han referido a la acusación, porque no la han leído, no la han visto, no la han ojeado, entonces, las cuestiones políticas, que las respondan los políticos. Y como no se ha dicho nada de la acusación, de los hechos gravísimos que nosotros tenemos probados, como la nada se responde con nada, nosotros no tenemos nada que referir. ¿Podrían llamar a Hernando Medina para testificar? Todo el que tenga responsabilidad penal, que el Ministerio Público tenga evidencia, será objeto de un proceso que culminará de acuerdo a las pruebas en donde tenga que culminar. Y eso no excluye a nadie, absolutamente a nadie. Hay un interesante video que también se ha hecho viral, que por cuestión de tiempo no pude buscarlo y presentarlo acá. El ex presidente Medina, años atrás, cuando él refería sobre estos temas y que era un abanderado de la transparencia y del correcto manejo de los recursos y que había que rechazar a las personas, a los políticos, que su familia, a la ciudadanía, debía de dejarlos de lado cuando estos cometieran actos de corrupción. El mismo ex presidente Danilo Medina decía en esos momentos que inmediatamente se acusa a un político de una vez, dicen, que es persecución política. Y mire como hoy a la fecha pareciera una visión que él tuvo en aquellos momentos de eso que pasa o eso que se da cuando se está, desde el punto de vista de la justicia, sancionar a gente que ha cometido cosas ilegales en el manejo de los fondos. En esos momentos el ex presidente Medina decía que inmediatamente se perseguía o acusaba a un político. De una vez ese político decía que era persecución. Y hoy eso mismo... Bueno, el chamo no sabe cuál es el video, yo estaba tratando de buscarlo. Donde el ex presidente Medina, en un video que se ha hecho viral en aquellos momentos, él refería a que cuando se está persiguiendo desde la justicia para buscar que los culpables paguen, inmediatamente dicen que es persecución política. Y hoy eso mismo que él refería, pues lamentablemente, le está pasando a él. Ante todo esto, nosotros vimos, entendíamos que era apresurada la respuesta del partido de la liberación dominicana en el día de ayer. Desde el punto de vista político deben de decirle al pueblo, decirle al ministerio público, nosotros vamos a defender a nuestro hombre, nosotros vamos a defender a nuestro ex presidente de la república, nosotros vamos a defender al unigénito, nosotros vamos a defender... Amado, no te rías, por favor. Nosotros vamos a defender al presidente del partido, o sea, nosotros vamos a defender al más grande de este partido, que lo han demostrado así, porque durante todo este proceso interno que ha vivido de cambios, de debacle, de derrotas, de división, que ha vivido el Partido de la Liberación Dominicana y que ese comité político ha bajado la cabeza, se ha asumido, no ha hecho nada para fijar posiciones en defensa de una organización de ese nivel, sino solamente hacer lo que diga el señor Danilo Medina, que fue lo que pasó en esas primarias, que hoy rinden tributos a Reinaldo Pared Pérez, pero en aquellos momentos, en esos procesos internos, con la imposición del penco Gonzalo Castillo, no dijeron nada, el único que mostró ese disgusto por lo que pasó internamente fue Reinaldo Pared Pérez y ni decirle a Leonel Fernández que se fue por lo que entendió que pasó de manera descarada, de manera descarada en ese proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, ese comité político que salió inmediatamente el domingo, acelerado, apresurado, a fijar posiciones, a tildar, a reprochar, a decir que es falso y todo lo demás que hablamos nosotros en el día de ayer, las diferentes plazas, no ha tenido el valor, no ha tenido la valentía de enfrentar a la persona que ha hecho que ese partido esté o se encuentre como se encuentra al momento que está. Eso es así, o sea, de negar y entender que lo que está pasando al Partido de la Liberación Dominicana hoy no es responsabilidad de su principal líder o cabeza. Yo pregunto de quién sería la responsabilidad. Entonces, ante todo esto, inmediatamente vimos las declaraciones del comité político que he destacado la manera como han bajado y se han sumido a la decisión de una sola persona. Un comité, una organización, una directiva toma decisiones en conjunto, pero en este caso se toman solamente por las imposiciones o por lo que refiere a uno. Bueno, sería importante, sería interesante ver otro comportamiento con mayores argumentos. No hablar de persecución, no hablar de que, ni recuerdo todas las frases, pero no tenían unos argumentos sólidos para un enfrentamiento a un ministerio público. Sencillamente, como decía la fiscal en el día de ayer, nosotros con pruebas vamos a discutir, lo discutimos en los tribunales, no hay problema. Si es Danilo, si es Juan, si es Pedro, si es Camencita, sea quien sea. Hay un ministerio público que está haciendo un trabajo. Hay personas que están siendo acusadas en diferentes casos. Tenemos como cuatro casos, no cinco, en estos momentos en el Ministerio de la República Dominicana. Persecución a la corrupción. Sencillamente, lo que usted debe decir, yo no he cometido, no he hecho ningún acto de corrupción, a mí que me lo demuestren con pruebas, que lo demuestren y que me sustenten de qué me acusan. Porque la documentación y las informaciones se suponen que no mienten. Cuando hay hechos, cuando hay hechos cometidos, cuando hay pruebas, cuando hay pruebas de esos actos ilegales que usted cometió, sencillamente se debaten en los tribunales. Ayer veía una comunicadora, no sé si pertenece al Partido de la Liberación Dominicana o sencillamente, que el pueblo está preparado, o el Partido de la Liberación Dominicana está preparado como para salir a las calles. Pero usted está escuchando qué cosa es similar. Si a Danilo lo somete. Entonces, no se puede a Danilo, a Lionel, a Luis Abinader, a Hipólito Mejía, a los funcionarios de este país, no se pueden someter a la justicia. Porque la gente se va a tirar a la calle o su partido se va a tirar a la calle. Pues entonces, ¿qué cerremos el Ministerio Público? Que lo cerremos. Nosotros estamos en estos momentos, la República Dominicana está en un proceso, en un proceso que marca un antes y un después desde el punto de vista de la justicia. Cuando refiero a esto digo, porque ver, ver la cantidad de funcionarios de alto nivel, ver generales, gente que está hablando y que está cantando más que Pavarotti, lo tenemos ahí. Tenemos a la esposa de uno de los generales que admitió, tenemos al Girón, y otros tantos que no han salido, pero que sí están brindando información, que eso se cae por defecto, porque la gente hace acuerdos para beneficiarse en la justicia. Entonces, ante todo esto, ver las posiciones ligeras, aceleradas, que está asumiendo el Partido de la Liberación Dominicana, un equipo de gente preparada, con todas las condiciones para tener los mejores representantes desde el punto de vista legal, como organización, y no esperan una o dos horas para decir, no, 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 todo es así. La misma defensa que asumía y que presentaba de manera pública en un video, Danilo Medina, decir que su hermano es inocente, señores, cuando ni por un hijo te puede meter la mano, en Buen Dominicano, porque nadie sabe lo que está nadie, partiendo de que él nunca vio los miles de millones de pesos que manejó su hermano, partiendo de que tampoco vio ni escuchó lo que dijo su hermana, que aquí habían instituciones que eran las cajas chicas de Danilo Medina, o sea, no lo estoy diciendo yo, estoy citando dos ejemplos. Me sumo a esas palabras que decía la fiscal, señores, nosotros tenemos documentos, nosotros tenemos pruebas que serán debatidas en un tribunal, en ese plano es que se supone que se debe debatir. Amado citaba algo en el día de ayer cuando tratamos el tema del punto de vista del peso político que representa la figura de un expresidente y que hacer comentarios o filtrar información de una persona de este peso crea ciertas situaciones. Ahora, más allá de esas situaciones que se puedan crear desde el plano político, hay una realidad legal, hay una realidad legal judicial que se debe de vivir, que se debe de realizar. Oíste, Carolina, precisamente es eso, es que no hay una realidad legal ahí, lo que se ha hecho es una mención y al hacer una mención y no una imputación conjuntamente con una población se convierten en irresponsables. Termino la frase en ese sentido que se supone que debe de haber una realidad o que hay una realidad porque ellos no van a estar hablando a la ligera. O sea, se supone que deben de tener, como dijo la fiscal, como ella lo dijo en el video, o sea, nosotros no hablamos por hablar. Esta frase la digo yo, pero de alguna forma dando a entender lo que ella refería. O sea, quien nosotros citamos es porque está sustentado. Nosotros no vamos a estar mencionando por mencionar y quiero cerrar poniendo nuevamente el cortecito que se hizo viral en esta respuesta que nosotros hablamos en el día de ayer asumida por el comité político en defensa de su presidente de la organización. Vamos a ver, muchachos. ¿No tenemos el cortecito? De la fiscal, Jenny Mar Berenice. Bueno, ahí vamos a darle audio, muchachos. El PLD ha atacado las investigaciones del Ministerio Público y ha hecho unos calificativos fuertes a los que están haciendo. ¿Qué le parece? No creo que se pueda decir que hayan dicho nada sobre la acusación porque usar clichés político no es referirse a la acusación. Y en modo alguno el Ministerio Público, este Ministerio Público que dirige la magistrada Miriam Germán Brito, no entre en discusiones es política. El que quiera discusiones políticas que busque políticos y discuta con políticos. El que quiere discutir con el Ministerio Público que busque buenos abogados porque nuestra acusación está blindada. nada de lo que se dijo ahí se dijo sin tener prueba. Entonces, como no se han referido a la acusación porque no la han leído, no la han visto, no la han ojeado, entonces, las cuestiones políticas que las respondan los políticos y como no se ha dicho nada de la acusación, de los hechos gravísimos que nosotros tenemos probados, como la nada se responde con nada, nosotros no tenemos nada a la que refería. ¿Podrían llamar a Hernando Medina para testificar? Todo el que tenga responsabilidad penal, que el Ministerio Público tenga evidencia, será objeto de un proceso que culminará de acuerdo a las pruebas en donde tenga que culminar. Y eso no excluye a nadie, absolutamente a nadie. Muy bien, muchas gracias muchachos. En este sentido, nosotros vamos a ver, como decíamos en el día de ayer, indiscutiblemente, ese Ministerio Público en los próximos días debe de estar presentando documentación donde se presente, según ellos, presenten pruebas, documentación que involucre al expresidente y debe de estar siendo llamado a la justicia, porque entonces ahí sí quedaría mal todo esto que ustedes han venido diciendo acá. O sea, indiscutiblemente, nosotros deberemos de ver al expresidente siendo llamado por ese Ministerio Público, porque ahí perdería un crédito, una confianza que tiene para mucha gente el trabajo que está haciendo el Ministerio Público. Más allá de lo que usted piensa, hay gente que cree, que cree en ese Ministerio Público y lo que está haciendo. Entonces, esta frase de citar, de tildar a una persona del nivel de un expresidente, sea quien sea, y que no esté siendo llamado a la justicia, perdería, perdería mucha credibilidad sobre todo el trabajo y el proceso y esa parte mediática que se estaría hablando mucha gente. ¿Cómo fue que el Ministerio Público lo menciona? Muchas gracias, muchachos. ¿En qué? Bien.